El reencuentro de Fran Perea y Ana Guerra, OT-2017 de ídolo afán. El actor rescata una fotografía antigua junto a la concursante cuando era niña aprovechando el reencuentro entre ambos. Ana Guerra se ha convertido en los últimos meses en un ídolo para muchos. La quinta finalista de OT-2017 se encuentra ahora entre los personajes más populares para el gran público a raíz de su participación en el talent show y sobre todo gracias a lo malo, el tema que canta junto a Aitana con el que intentaron representar a España y cuyo videoclip ha salido este viernes. Tanto Ana como Aitana han recibido millones de mensajes de apoyo y felicitación a lo largo del día tras la publicación del videoclip y de la nueva versión tanto en plataformas digitales como en formato físico. Pero si hay un mensaje que ha destacado por encima del resto es el que ha recibido Ana Guerra de uno de los actores de nuestra televisión, Fran Perea. El actor y cantante ha compartido con sus seguidores en las redes sociales dos fotografías junto a Ana Guerra. En la primera de ellas, se ve al actor de Los Serrano con una Ana Guerra de niña cuando esta era una gran fan de Perea y de la serie de Telecinco, en la segunda, aparecen ambos en la actualidad cuando coincidieron en los premios de Cadena Dial. Cuando nos hicimos la primera foto, no me imaginaba la ilusión que me haría hacerme la segunda, decía el actor y deseándole mucha suerte con lo malo. Gracias. 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 Gracias.